En esta ocasión, como es tan famosa, hay infinidad de versiones de la misma y en todos los tonos, pero una de las versiones que yo pienso que son de las que son mejores es la que está en el tono de Mi Mayor para el saxofón y en el tono de concierto es de Sol para los instrumentos, como te lo he mencionado anteriormente, como el acordeón, guitarra, bajo, sexto. Y bueno, la canción va más o menos así y ahorita empezamos con el parte por parte de la canción. Y esa es la parte principal que se repite y ya nada más entra como el estribillo, por decir. Y nada más se repite eso una y otra vez. Pero una vez más está en el tono de Mi Mayor que lleva uno, dos, tres, cuatro sostenidos. Es, empezando en la escala, es Fa sostenido, Sol sostenido, Do sostenido y Re sostenido. Esas son las notas que lleva alteradas o sostenidas. Entonces la escala es... Y bueno, ya después de practicar bien la escala debería ser bastante difícil. Nada más juega con algunos sostenidos ahí. Y la primera parte es... Es... Si, si, do... Si, si, do... Re, Re sostenido... Y ya nada más hace... Entonces después de... Si, si, do... Re, Re... Mi, re, si, fa... Practica eso despacito y aumenta la velocidad a manera de que te vayas aprendiendo bien las notas. Entonces... Repítelo y repítelo hasta que te salga bien. Esa es la primera parte. La segunda es bastante simple porque así como bajas de... Haz de cuenta que bajas aquí de... Mi, mi, re, si, fa... Y vuelves a subir, vuelves a tocar... Fa, si, re... Esa sería la tercera parte. O la segunda. Depende de como quieras verlo. Pero es... Entonces es... Las notas, ya que estás aquí abajo en fa, es... Fa, si, re, sol... Fa, si, re, sol... Fa, si, re, sol... Mi, fa... Re, mi... Si, re... Fa, si, re... Esa es la... Hasta donde vamos ahorita. Y lo que sigue... Fa, si, re, sol... Entonces ya después de que haces... Fa, si, re, sol... Fa, 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 fa... Si, re... Mi, mi... Fa, ra, 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 ra... Mi, re, si, la... Fa, ra, 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 ra... Y la en esta ocasión es como una preparación. Entonces es... Es la... Sostenido. Que viene siendo como la... Pero le agregas el sostenido con este botón. Entonces... Hasta donde vamos ahorita... Sería ya después de... Fa, ra, 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 ra... Las notas son... Fa, 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 fa... Si, re, mi, mi... Mi, re... Si, la... Fa, ra, ra, ra... Fa, ra, 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 ra... Fa, ra, 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 ra... Entonces desde el principio hasta ahí... Sería de la siguiente manera. Fa, ra, 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 ra... Y lo que sigue, ya que estás aquí en la sostenido, te brinca simplemente una octava. Entonces es... Simplemente agregas la llave de octava, algo que estamos empezando a ver que se usa más comúnmente. Y puedes deslizar desde otra nota más baja para que se oiga un poco de mayor efecto. Por ejemplo es... Es sol, sol sostenido, la y la sostenido. Entonces, esa parte una vez más es... Ya que pasas de la sostenido a... Entras directamente a... Es sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Mi, sol, 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 sol. Sol. Mi, re. Y ya nada más es... Re, 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 re. Es... Re, 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 re. Mi, fa, fa. Re, bi, fa natural y fa sostenido. Ese va a ser el truco ahí. Ese va a ser el truco ahí. Mi, 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 re, fa, fa. Y el final es nada más... Sol, re, 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 re. Entonces, hasta ahí desde el principio. Queda un poco de tiempo ya nada más en este video. Pero entonces... Esa es prácticamente toda la melodía y nada más falta el estribillo. Ahorita vemos eso y lo que falta de la canción. Es una canción muy simple.